En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma se agúre aquel poema que nuestro amor creó En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo no logró Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira después de haber querido como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy Me parece mentira, si te affocco esta noche y escucharé tu voz Lo condeno en silencio a buscar un consuelo Queingen Ballard Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias.